Cada dos segundos, alguien es diagnosticado de cáncer en el mundo. No se trata solo de estadísticas, se trata de personas a las que queremos. Por eso, no hay nada más urgente o más personal que nuestro objetivo de encontrar tratamientos para esta enfermedad tan mortal. Pero sabemos que esto es demasiado grande para conseguirlo solos. Colaboramos con la comunidad investigadora para descubrir nuevas terapias, apoyándonos en la evidencia de los datos de vida real para aumentar nuestro conocimiento sobre nuestras medicinas. Colaboramos con asociaciones de pacientes para apoyar y empoderar a las personas que viven con cáncer. Trabajamos con las administraciones y organismos públicos para asegurar que nuestras medicinas llegan a todos aquellos que las necesitan. Pero queda mucho por hacer. El cáncer se lleva muchas vidas cada año. Para cambiar las historias de pérdida por historias de esperanza, todos debemos unir nuestras fuerzas. Para encontrar curas para el cáncer, todos debemos unirnos. Nosotros debemos unirnos. Nosotros debemos unirnos. juntos contra el CREBS. Todos debemos unirnos.